¡Suscríbete al canal! Me gustaría que todos os suscribierais y compartierais a tope Ya sabéis chicos, con solo darle al botón rojo que tenéis aquí en pantalla Y a la campanita os avisará de cuando subo vídeo o estoy haciendo directo Así chicos, subiremos todos juntos del canal y yo me pondré super happy Como que chicos, así vamos con el vídeo Muy buenas copias maceras y copias maceras, bienvenidos al canal y chicos Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Zafiro Alpha Evoluque Como habréis visto chicos al principio del vídeo Habréis visto que ha evolucionado al Riolu y a la rubia La rubia sigue siendo de color rosa Esta hija mía le he puesto bien el bote al Pokémon ¿Qué pasa? Como veis han evolucionado el Riolu a un Reniclus Que oye, no está mal Sería ya un Pokémon tipo psíquico Si aguanta o podemos, digamos así, evolucionarlo y tenerlo Y hay que admitir que por lo menos un Reniclus en el equipo vendría bien No me lo he puesto por la razón de que solo tiene pantalla de luz Y quiero intentar conseguir ataques de tipo psíquico para este Reniclus Y aparte chicos, también como lo habéis visto, la rubia evoluciona a un Alolomola Que es un Pokémon que ya no tiene ni siquiera evolución O sea que... Tanto esto para nada Y como habéis visto también, habéis visto que he puesto a Marston Que es el nuevo Pokémon que hicimos con la ruleta en el vídeo anterior ¿Vale? Como que hoy chicos nos dedicaremos a ir al Monte Cenizo Que es lo que nos depara allí Y supuestamente nos toca luchar contra el equipo Aqua o Magma No sé si con el equipo que llevo ahora No sé a qué nivel están los Pokémon del rival Del Team Aqua Pero de momento yo creo que alguno de estos pueden... Pueden soportarlo Por decirlo de una manera Como que vamos para allá Aparte, como estamos también cerca de la ruta esa Como estamos cerca de la ruta esa Vamos a hacer un desvío primero Vamos a ir a la ruta ¿Vale? A la ruta esa que os comenté Un Ether Bueno, bueno, bueno No me quejo Podría haber sido una poción Lo dicho, vamos a irnos a la ruta esa que os estuve comentando Que os dije si pensabais que era nueva o no Y mucha gente, como sabéis, me puso que sí El 81% Así que nos vamos a dedicar a ir a esa... A primero a esa ruta de ahí Y vamos a intentar a ver si nos sale un Pokémon que podamos capturar Un Iggypluf Oye, pues un Iggypluf Pero ya es una evolución final Realmente no podría Como que escapamos Realmente no sé a qué nivel estarán Ni siquiera los... No he visto en los niveles de Candela Qué nivel van a estar Como que vamos a hacer primero El desvío A la... A la ruta Ciento... La otra ruta De arriba Vamos a hacer el desvío Y vamos a ver si podemos capturar ahí ¿Qué poco menos va a salir ahora? Un Bailiff Uh Oye No está mal Vale, vamos a huir No has podido huir polvo o veneno No me digas eso No me digas... Me ha enverenado Me envenenó Me envenenó Menos mal que tengo vallas De anti... Antivenenamiento Dime que me puedo escapar Gracias Gracias Vale Vamos primero a ir directamente a la ruta Y luego me pondré un repelente para volver Porque creo que tengo repelentes Vale Aquí estamos Uy Que levantó el micro Ahí estamos Vamos a darle Lo que sería La... El este La valla Melod Para que se cure del... Del envenenamiento Y vamos a ver Qué Pokémon nos sale aquí Estamos de día Ya no es de noche ¿Vale? Como sabéis que lo intentamos de noche Como que vamos a verlo de día A ver qué Pokémon nos sale Tiene que ser un Pokémon no evolucionado Stungus es evolución final Ahora para que no pueda... Para que no me salga ¿Sabéis? Vale, pero vamos a aprovechar para hacerle el ladrón A ver qué tiene Golpes furia Eso me va a quitar... Bueno, dos PS Sí, dos PS Vale Me va a hacer cinco, ¿verdad? Tres Vale Ladrón A ver qué tienes ¿Sabes si tienes algo útil para mí? No es muy eficaz No tiene nada Vaya Pues no podemos huir Chirrido Vale Me disminuye la defensa ¿Podemos escapar? No Chirrido Me vuelvo a hacer Es cosa mía O se le abre el pelo Es como Tiene una boca Y se abre el pelo Para hacer el chirrido Hola Niantic Digo Game Freak ¿Estamos tontos? Me están diciendo Que el Pokémon es la cola Evolución Macho Si no recuerdo mal Bueno ¿Podemos escapar? Sí Vale Ok Vamos a ver A ver qué tal A ver si nos sale un Pokémon Vamos A ver Pokémon derruta Por favor Que no sea una evolución Ni nada Jupa Jupa es legendario Tío Jupa es legendario Pero no vale Vale Escapamos Sin ningún problema Hostia Podemos haber mirado Que a ver que tenía Jopa Mal, mal A ver Seguimos Si veo que no sale nada Ya lo buscaré yo Vale Escapalier Nada Voy a darle una última oportunidad Si veo que no sale nada Entonces me iré A ver si me iré A continuar Por donde estábamos Vamos para allá Vamos a ver Último Pokémon derruta Ahí estamos Último Pokémon derruta Es ni más ni menos que un Escapalier Nada Nada No ha habido suerte No ha habido Pokémon en sí Pequeño Ya lo volvemos a intentar Bueno ya lo volvemos a intentar Yo fuera de cámara Y lo grabaré Y ya estaría Como que Vamos para allá Voy a tenerme un repelente Que si no recuerdo mal Tengo repelentes A ver Éter Éter No tengo repelentes Me vas a decir que no tengo repelentes Me vas a decir que no tengo Ah si Tengo un super repelente Que son 200 pasos Bueno Algo es algo Pero bueno Vamos para allá Vamos Lo que sería Directamente Al volcán ceniza Bueno Sí Al volcán ceniza O la Sí que era el volcán ceniza ¿Verdad? Cierto Si no me equivoco Como que vamos para allá Creo que luego podremos capturar Si no recuerdo mal Creo que luego podremos capturar Si no me equivoco Como que bueno Cuidado con este entrenador Fuck En serio Vale A pelear Tú y yo Ja 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 Vale Penfarecto Es un biciclista Que me sacas un Cradily Vale Un Pokémon Prepo No Evolución Vale Vamos a ver Si puede Puede tener algo ¿A qué nivel lo tienes tú? El Pokémon nivel 18 Vale Te llevo 11 niveles Ladrón Vamos a ver que tienes No tienen hoja Nada Hoja afilada Vale Con eso me hace tipo planta No está mal Vamos a hacer Es tipo agua roca Si no recuerdo Mal Vamos a hacer un lanzarrocas A ver si lo quito A ver si le quito algo Le quito Hoja afilada No me va a hacer Mucho daño Ya que soy de tipo planta Ahora Lanzarrocas Y el Cradily Debrito crítico No está mal 666 Es el diablo rubio Y Luis Eh Luftig Vale ¿El Pokémon corazón? El Pokémon corazón Vamos a darle al ladrón A ver si tiene algo Rodillo de púas Soy tipo planta No me debería hacer mucho daño Exacto Súper eficaz Ah es bicho Ah yo pensaba que Vale me curo con la valla La valla ego Que es la que le puse Para por si acaso Vamos a ver si tiene algo Valla Perajo Valla perajo Uh Interesante Surf Tiene surf Vale Ahora me hace tipo agua Nosotros hacemos cuchillada Y debilitamos a este Liftig Ahora me voy a ver Esa valla A ver que A ver que da esa valla Vale No sé que Esa valla exactamente No tengo ni idea A ver Bolsa La valla ¿Cuál me había dicho? Persai Si era Persai Pues entonces yo la tenía O ha dicho la valla Valla papaya No, valla papaya no es Si la lleva un Pokémon Debilitará un ataque Super eficaz De tipo psíquico De un enemigo Uh ¿Qué dices? Ah vale Ya Vale entendí Vale entendí Vale Vamos para arriba Ya que esto Ya no hay nadie aquí Vamos a ver si hay algo Por aquí ¿Esto qué es? Por aquí se baja el teleférico Para subir se danlo Por el otro lado Ah vale Yo pensaba que podría Sería otra cosa Eh Papaya vacía Un espededor Uh Esto cuenta Esto cuenta como Como centro Pokémon Lol Cuidado Vale pues Me voy a comprar Tres limonadas Esto cuenta como centro Pokémon Por la razón De que De que es como Digamos para las pociones Oh Bueno saberlo Pues las tres limonadas Bueno saberlo Bueno saberlo Limonada Y ahí lo tenemos Hola Tres limonadas de gratis Que bien No quiero más Con esto ya tenemos El teleférico está listo para subir ¿Quieres montarte? Sí hombre La idea es que quiero montarme Para ir arriba No vas a subir conmigo ¿verdad? Espero que no Vale Ahí lo tenemos El teleférico Subiendo al monte cenizo Madre mía Lo que nos deparan Creo que no vamos a poder capturar Hasta que no bajemos Si no recuerdo mal Creo que tenemos que hacer una bajada Y entonces ahí podremos capturar No hace mucho que no juego Literalmente Vale Muchas gracias por vuestros servicios Gracias Vale ¿Tú qué me dices? Te lo digo yo que lo sé La recepcionita de la entrada Son gemelas Y la de las salidas también ¿Cómo te quedas? Que Mira Me quedo sentado Porque mira Me acabo de decir algo Que no sabía yo Mira lo que te digo Madre mía Por favor Vale Monte cenizo Y sí Están peleando Y no me van a dejar bajar ¿Verdad? Por porch porch Sí No me van a dejar bajar El representante ha dejado De surtir efecto Vale Entonces sí que voy a tener que luchar Contra el equipo Aqua Voy a ponerme el este A ver si encuentro algo Por aquí no voy a poder ir Pochienas Más pochienas Vale Y Magno está peleando Con un pochiena ¿En serio? Magno Menos insolentes Y con esas caras Que no lleváis ni en No Mentira Esa no es la voz de Magno Y con esas caras Que no me lleváis ni en El mango De un paraguas ¿Os queréis en serio Que seréis capaces De detenerme a mí? ¿Al gran Magno? Pues eso parece Vas con un pochiena ¿Eh? Oh está abajo tío Pero abajo de aquí ¿Está abajo de aquí? O abajo más abajo Eh Eh No tío ¿Qué dices? Yo digo Por favor que sea una poción No Es un fin Me había alegrado Había encontrado un objeto En fin Bueno Vamos a ir con las peleas Vamos para allá Nosotros los del equipo Aqua Estamos trabajando duro En beneficio de todos Porque si hay más agua Los Pokémon de tipo agua Serán más felices Y la gente tendrá más sitios Donde nadar Sí Pero ¿Sabes que Existe el cansancio humano? Donde luego las Personas Bueno en fin Da igual Vale El mismagius Uh nos viene bien Nos viene bien rubio Tiene ladrón Le va a hacer daño Cuando está en nivel 22 Vale Pues ladrón A ver que nos hace Golpe A ver No nos quita mucho No nos quita mucho Vale Ladrón Esto lo va a debilitar casi Vaya Mon Mon Vale Ok A ver Tipo Fantasma El psíquico El este Pero es que no sé Si va a tener otro ataque Vale Voy a hacer una cosa Voy a gastar Una de las ¿Cuánto cura la limonada? 80 PS Vale Voy a gastar La super poción Que cura 50 Que cura 50 Y así que rubio Este al Casi al lope Por si me hacía otra cosa Vale Golpe Macho golpe Vale Yo pensaba que hace Uh Se confunde Vamos a verlo No me la he querido jugar Porque digo A lo mejor A lo mejor pasa algo Vale Confúndete Oh Se pegó Bien 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 Ladrón Y ese Mis magios debilitado A ver cuál es el siguiente Pokémon Me va a venir muy bien el ladrón En este juego Ahora mismo que lo he pensado ¿Sabes? Si rubio no muere Marcos nivel 30 Uff Tengo que mirar los Pokémon A Esto Sabéis Ahora que lo pienso Estoy autolibreando mucho Tengo que ver A qué nivel está el líder del gimnasio Dame un segundo Voy a verlo antes de nadar A ver Porque es que Seguramente está a un nivel Bajísimo a lo mejor Y no me fío Eh Uff Vamos a ver Vamos a ver Cuarto líder 26-28 Me ha autolebeleado Me ha autolebeleado Me ha autolebeleado Es que por lo que estoy viendo Los Pokémon están muy bajos De nivel Lo de los líderes Lo de los líderes Están los Pokémon Muy bajos Pero bajísimos Lol Esta generación Los Pokémon Los tienen Hiper bajos Loco Lo tienen Super Hiper bajos El último El último líder De gimnasio El último líder De gimnasio El Pokémon Más fuerza Está al 46 Están hiper bajos Los líderes De gimnasio Están muy bajos Hola Tan bajos Están Paralizador Vale No te paralizas Aunque sea Róbale el objeto Si tiene Es que loco No me lo creo Es como ¿Veislo? Es como ¿Estáis viendo Los líderes Los Pokémon Normales De la gente Que están Hiper leveleados Y lo de los líderes Están hiper Bajos Es como Hola ¿Me estás diciendo En serio? Bueno Gracias por subirme En el ataque Watch Y se ha suscrito Bueno ¿Quién se ha suscrito? GIF Club ¡Hostia! Muchísimas gracias Por la suscripción En este vídeo Tengo que ponerme La suscripción aquí Por si acaso Muchísimas gracias En GIF Club Por suscribirte al canal Camuflaje Quiero aprender camuflaje Quita, quita Es que lo he dicho Están hiper Autolevele Como están Bajo los niveles Vale Voy a intentar Subirles A los líderes De gimnasio Este Porque están Super No es Que es imposible No entiendo Vale A ver Repartir experiencias Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Pero sí o sí Porque estáis viendo Que mi equipo Está al nivel 27, 29, 29, 30 Y aquí están Al Claro Yo cuando lo jugué Sin usar los caramelos Sin jugar los caramelos Yo ya aquí Iba con un Serperion Bueno Un 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 Sceptile ¿Sabéis? Ya lo tenía El nivel 35 Que me es Raro De que esos Vamos a ir a A ese objeto De aquí abajo ¿Qué es? Calcinación Para un Pokémon Tipo fuego Y que quema la valla Que pena Que no tengo Un uno Pero Que no Que es imposible Que están auto Gente Voy a quitar La norma De En este vídeo Voy a quitar La norma De estar Al mismo nivel De los líderes De gimnasio Porque no Porque no es Normal Que no es Normal Que yo a esta ruta Yo en esta ruta Ya estaría en nivel A estos niveles Es que Literal Yo a esta ruta Ya estaría en estos niveles Yo en esta ruta Ya estaría en estos niveles Que Que es imposible Tío Que Me estás contando Es como Me estás contando Que Me estás contando Que El juego de por si Va Muy mal Lebeleado Es que no me lo creo Tío Que yo hasta aquí Incluso jugando Yo solo En la DS Ya iba a nivel 30 Por aquí Increíble Vale Dicho Quito la norma Quito la norma De De los líderes De gimnasios Al nivel Al mismo nivel La quito Porque es que No tiene sentido Centred Vale Es que No tiene No tiene sentido De que yo Por este Hiper mega Lebeleado Pero Hiper mega Lebeleado Y que Los líderes Estén súper bajos Que es imposible Semilla milagro Uh Esto me viene bien Anulación Hijo de Bueno Da igual No pasa nada Te he robado La semilla milagro Que es para El potencial Los ataques De tipo planta Y no tengo Ningún ataque De tipo planta Es que me estoy Alegrando por algo Que no tengo Vale Electrike ¿Podré Hacer Robo Al ladrón Al debilitar Al pokémon ¿Podré? No Tendría Tendría Que cambiar Vale Vamos a Intimidarle Con Caleb Pero que Sabéis No es Es que es imposible Sigo flipando Porque es que Sigo flipando Es que Sigo flipando Que yo Que os lo juro Que yo Jugando esto A un juego Normal Sin Lebelear Sin usar Los caramelos Raros Yo Estaría Nivel 30 Por aquí Nivel 30 Como es posible Es que No lo entiendo Es que No lo entiendo Tío Yo aquí Ya estaré Nivel 30 Más psiquico Vale Sigue subiendo La Daque Ah no Se ha copiado Las características De rubio El ladrón Eso tiene Más psiquico Eso tiene Eso Hay que copiar Las cambios De características Eso Tiene Eso Y no tiene Nada Vale Rayo Wow Bueno Ahora soy eléctrico Ahora ya no me afecta Ahora ya no me afecta El rayo Pero Lo juro Estoy Flipping In the flipping Y me vuelve a copiar Las características Eso tiene Eso En serio El Pokémon Este Flipo Flipo Pero mucho Flipo Demasiado Vale Debilitado Pero ¿Por qué? No lo sé Fuiste Debilitada Bueno Ahí está Vamos a Ver Es que El único Que está tocado Es El único Que está tocado Es este Es Es Rubio Y no tengo nada Para curarle Potencia La velocidad Más Pepes Ah Polvo medicinal Aquí tengo Las limonadas No las quiero usar Vale Vale Voy a usar El polvo Energía Y le curo Los estos Vale Pues ya estaría Vamos a seguir Con Rubio A ver que tal Que nos lleva el este Es que No sé por qué Me veo que Me veo que Este El aquí Que no me acuerdo Como se llama Helios O Helios No me acuerdo El equipo Codicia El vasto poder Que duerme En el fondo del mar En la clave Para los pokémons ¿Quién eres tú? ¿Qué pintas aquí? Ah Ya sé Eres la mocosa Del Desbarto De nuestros planes En el museo oceánico De Ciudad Portugal Si has llegado hasta aquí Si has llegado hasta aquí Sospechoso que has vencido A Silvina No creí que me fuera A dar tantos problemas Muy bien Como recompensa De tu eternidad Te contaré algo Es acerca del meteorito Que me dio el otro día El tal profesor No sé qué Me parece perfecto Yo tampoco me acuerdo Según parece Tiene la propiedad De transformar Al cumplirse Determinadas condiciones Puede convertirse En una megapiedra Una piedra activadora Ya empezamos hablando De las mega evoluciones Aquí en el monte cenizo Y este punto De la historia Me planto No te voy a adelantar más Si tienes la oportunidad De encontrar de nuevo Dejaré caer En unas migajas Más de este sabroso cuento Pero si te diré algo más En esta historia Estás empezando a tomar El papel de villana Que debemos Aplastar Para que no Te empolgan En nuestro plan Consecuente Como el líder De tipo aqua Voy a hacer papilla A ti Y a tu equipo pokémon Ponte en guardia Allá vamos Hacemos La lucha Contra El líder Del equipo aqua Aquiles Ya me acordaba Chaca un grotel Vale Tipo planta Grotel Vamos a ver Rubio Necesito Que le hagas Nivel 25 El máximo Se pone Que tendrá el 29 Mazazo Vale Eso me va a cambiar Al tipo planta Uff Mitad de vida Se ha hecho daño También Ladrón A ver si tiene algo Seta aroma Ni vea Ni idea Vale Vamos a cambiar A A Jair Por si hace Otra vez Alguna Que de tipo planta Me lo como Si voy a ir vivo No Soy Arrapeparu Que vamos a hacer Mazazo La predict Va voy Vale Cornada Vamos a ver Cuando le quita Uff Filo del abismo Filo del abismo Vale No me quita nada No me quita nada Cornada otra vez Y Grotel Debilitado Lo he dicho Está a nivel 25 Y el líder Y el líder Que nos tenemos que enfrentar a ella Tiene nivel 26 Floatzel Vale Kaleb Es como Está a nivel 25 Los Pokémon de este Quiero pensar que el nivel máximo Los va a tener el 29 O sea Más O menos Al líder Del gimnasio Es como Estáis viendo los niveles Que tienen A lo mejor Excavar Oh fuck Vale Chispa Me va a hacer mucho daño Tendría que haber cambiado Tendría que haber cambiado Vale Chispa Ahí va Y Floatzel Casi debilitado Ok Cambiamos a Vamos a cambiar a Marcos Que me va a hacer Seguramente Excavar otra vez Ahí estamos Y Visur Excavar Perfecto Perfectísimo Y vamos a ir Con Vamos a ir Con Golpe roca Excavar No me va a hacer mucho daño Porque soy tipo Soy tipo planta Y Floatzel Debilitado A ver Que Pokémon Manos saca Vale 900 Scalep Sube Nivel 30 Torchic Vale Torchic Pokémon fácil Podemos sacar A Sebas Que creo que tiene Creo que tiene Lo que sería Poder pasar Y tumbar rocas Si Vale Pues Sebas Davos contigo A no ser que tenga algo Que me debilite Entonces ya vamos Vale Soca Torchic Nivel 27 Está al mismo nivel Que mi Que mi Sebas O sea Casi al mismo nivel Que los líderes De gimnasio Me estás diciendo Vale Madre mía Es que luego Lo tomo a pasión Sí 338 Lo he dicho Pero es que está Al mismo nivel Que mi Sebas Al mismo nivel Que mi Sebas Que eso ni eso Luxray Está evolucionando Digo Luxio Conchale Que dices Pensaba que evolucionaba Más tarde Vale Vamos a ver Que Pokémon Tenemos Nueva evolución Y es ni más Que menos que un Megarium Uff No sé si hubiese No sé si hubiese molado Mejor haberlo dejado Con Con Luxray No sé si hubiese sido mejor Luxray o Meganium Ahora Digo Luxio Hay que ver Con lo poca cosa Que pareces Y de lo que eres capaz Impresionante Creo que puedo desatar Sobre ti Ningún pudor La fuerza temprada De la mega evolución Cuando tiempo Cuando lleva Tiempo de no hacerlo Me llaman al móvil Tiempo Tiempo ¿Qué pasa ahora Matías? Me tienes interrumpido Justo en este momento ¿Qué? ¿Al monte Pírico? Entendido Así que todas las historias Sobre el prisma No serán ningún cuento de hadas Enseguida voy Lo siento chiquilla Pero me Pero debo irme Tengo cosas más importantes Que hacer Que jugar contigo Para que no te pongas a llorar Toma este meteorito ¿Sabes? ¿Me vas a dar el meteorito? ¿Yo para qué quiero el meteorito? No, no se lo devolveré Al este No me olvides No me olvides De No me olvides De esta cara Hasta luego Pues vale Chicos Vamos a dejarlo Por aquí Si no hay nada que hablar Así viene Magno No debes de ser un entrenador cualquiera Si has podido Hacerte frente a Aquiles ¿Cómo es posible? Ah, no ¿Cómo es posible que Aquiles Se ha deprimido el meteorito? ¿Significa que Ha encontrado el paradero De otra joya? ¿Otra vez? No has pasado A manos de por la cara Es muy Me sigue picando la nariz Perdón Tenía que hacerlo Y si me arrascable yo la nariz Porque también me pica ¿Y esto qué? Esta máquina No responde Vaya Vale, pues chicos Vamos a dejarlo por aquí En el próximo episodio Vamos a ir a capturar Tenemos un nuevo Pokémon Tenemos a Meganium Que ha evolucionado Vamos a ver las estadísticas No, pero se va a que evolucionaría tanto Espesura Los ataques de tipo planta En una No sé Ataques de tipo planta Que no puedo tener Que aún no tengo Vale, pero por lo menos Tiene volteo cambio Por si acaso Volteo cambio Se lo voy a dejar Por si acaso pasa algo Y necesito intercambiar algún Pokémon Volteo cambio Se lo voy a dejar Chispa No lo sé Pero volteo cambio sí Vale, pues nada chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Muchísimas gracias a todos Por verlo Recordad dejar un buen like Suscribiros Y gente Nos deparamos Ahora mismo Para bajar A esta ruta De aquí Que es la siguiente Como que chicos Nos vemos En el siguiente episodio Hasta otra gente Adiós ¡Woohoo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.